Me puse a jugar barajas para olvidar un amor Como gallos y navajas me hirieron mi corazón La culpa no fue de nadie, la culpa la tuve yo Me da vergüenza quejarme, por tu otro me la ganó Por jugador me dejaron en la calle Por un amor yo perdí mi corazón ¿Qué puede ser si señor, si algún día yo me la llevé Para cobrarle el albur de su traición? ¿Qué puede ser si señor, si algún día yo me la llevé? Era mujer muy jugada, aquella que yo adoré La quise muy a lo macho Y como macho perdí No me dejaron ni el rancho ¿Qué le haces si así nací? Y cántale bonito mi cari Amores de las mujeres Como las barajas son Muy buenas para los placeres Muy malas pa'l corazón No hay baraja sin dinero Sin dinero no hay mujer Aunque te digan te quiero Se van si te ven perder Por jugador me dejaron en la calle Por un amor yo perdí mi corazón ¿Qué puede ser si señor, si algún día yo me la llevé? Para cobrarle el albur de su traición Hola amigos, gracias por haber llegado hasta el final de este video Si les gustó nuestro contenido Apóyennos con un like, compartiendo y suscribiéndose a nuestro canal Nos vemos en el próximo video